No gente, estoy con el re hype, o sea, no puedo ni saludar, o sea, olvídense del saludo, no del saludo. No gente, acaba de salir hace media hora, yo estaba grabando otro video, pero voy a subir este primero. Acaba de salir hace media hora, literalmente, una filtración de la Mammoth. Ahora vamos a ver todo lo que tenemos de la Mammoth, porque esta noche voy a ser directo hablando de la Mammoth. Y aparte de que van a mostrar todas las habilidades, o sea, nos van a mostrar todo lo que hay de la Mammoth, espero, eso me dijeron. Bueno, yo les mostré un video que nada, LOL, está re rota la mamulla, pero bueno, antes de continuar, lo único que sí, despido de eso. Suscríbanse, dejen like al video y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Porque gente, no, se viene con toda, con toda, pero mal, boludo, mal, imposible, o sea, o sea, se ha escuchado el pudo sin querer en el Discord, es que estoy tocando cualquier cosa. Nada, miren, miren, miren lo que les voy a estar mostrando en pantalla. Gente, no, es una Mammoth cargando, boludo, imposible. Amigo, va a estar muy rota. O esa es una vez de Mammoth, o no sé, no sé, amigo, pero yo estoy fallando colorines. No sé, amigo, estoy como, si me hubiese metido 28 kilos de, no sé, de algo. No, boludo. Tenemos, literalmente, ahora voy a mostrar todo lo de la Mammoth. Ese video, que ya les mostré, el video, tenemos una foto con el símbolo de Mammoth, tenemos una filtración de la Mammoth, o sea, el icono de la fruta. Tenemos habilidades de la Mammoth, otras dos habilidades de la Mammoth, o sea, dos videos de la Mammoth más, que lo van a estar viendo en pantalla. Ahora va con el segundo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una habilidad de la Mammoth, digamos, creo que sería como una Z, o bueno, sea como una principal, me parece. ¿Qué es la que van a estar viendo en pantalla? Nada, eso. Para mí va a tener un medidor de furia, y entre más furia, más goloso se pone, o sea, más negra. Porque como ves, es como si estuviera en la última Mammoth, y también estuviera a full rage, y nos va a clapear a todos. Olvídense, esta fruta va a romper todo, amigo, todo, 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 todo. Solo pensando que iba a ser MT en aire, pero no, amigo, una pinta de que ahora ya está. Se repica esa fruta, olvídense. Venía a hablarles de eso, de Mammoth, y ya está, es lo único que tengo. Después van a ver otro video de otras filtraciones que se dieron a conocer. Pero como, acá les voy a mostrar nomás un Twitter que José Oles, que ya está trabajando en el tráiler. Así que nada, gente, se nos viene en nada la UD20, o sea, en poquito, nada, 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 literalmente nada. Así que nada, gente, si les gustó la nueva Mammoth, recuerden suscribirse. O bueno, la nueva fruta Mammoth, no es que nueva de Reward, sino que la nueva fruta. Recuerden suscribirse, darle like al video, activar la campanita para no perderse en uno de mis videos. Y ahora sí, gente, les lo dejo. Hasta la próxima. Chau.